Un disco más Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Cual te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente Quererme a mí No le digas a nadie No le digas a nadie Hazle creer a nadie Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Que descubrir pudiera Nada por mí Nada por mí De amor De amor te di Sabes que yo me muero Por tu cariño Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Sabes que yo me muero Por tu cariño Perdón Quedó 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 Y hasta mi vida Por tu querer Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niégalo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame si Medida ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos Que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame si Medida ni clemencia Odio Quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos Que el olvido Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Te vale más Yo humilde y tu orgullosa O dale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma Vestidura Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa De la fosa Llevaremos la misma Llevaremos la misma Vestidura Si tu me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo A la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Te esperaré Sé que tan solo se odia Sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejás Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte Es mi ambición Te esperaré Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Te esperaré Te esperaré Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Mi gran amor Cielo mío Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte Es mi ambición Te esperaré Yo sé Yo sé Que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Y serás Música Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era forma A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca y ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña tiene muerto el corazón Si es verdad lo que me dices Que tu amor tan solo es mío No comprendo por qué tardas en unirte junto a mí Si es que alguna duda tienes O quizás ya no me quieres Puede ser que otros quereres Te hagan proceder así Si es que no quieres más seguir conmigo En la franqueza y de una vez rompamos Mi decisión es terminar contigo Todo ese amor que inútil nos juramos Aunque sufra por amarte tanto La amargura de un hondo quebranto No me importa si así lo has querido Yo bien lo sé por tu proceder Pero amor como el mío sincero Y no hallarás nunca en tu camino Y verás que por él el destino Te consumirá En el negro azabache En el negro azabache De tu blonda cabellera Y en el rojo escarlata De tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas De tus ojos hechiceros Es que busca mi alma Y la esperanza perdida Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Dí si tus besos tan dulces serán Para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado Y hazme feliz Que tanto tiempo es Y hazme feliz Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré, y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado, dígame feliz Nocturno desde la que delumbrante Tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera Con el alma iluminada, descubriendo en su mirada Un amor que nadie tuvo para mí Aunque ciego el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó El más valioso cogel, que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi ser Estrella fugitiva de mi anhelo Me llevas por desconocido cielo Detente, no me roben la alegría Sin tu influjo luminoso, mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino, bella luz que me ilumina Oh, gitana, mi nocturno de pasión Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó El más valioso cogel, que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño, de ti tanto esperé Porque te fuiste mujer, como en un sueño fugaz Dejando en todo mi ser, una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi ser No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo si es valor o cobardía Si callas por amor o indiferencia Mientras tanto me duele como herida Cada minuto, cada instante de la vida No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue un pecado el confesarte Que te amaba, perdón por adorarte No entiendo si es valor o cobardía Si callas por amor o indiferencia Mientras tanto me duele como herida Cada minuto, cada instante de la vida Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocar ese río De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña cova Donde una tibia tarde Me acariciaste todo Te buscará mis brazos Te besará mi boca Y aspirará en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra vaga De la pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te di mi pasión loco No buscaré tus ojos Ni besaré tu boca Solo serán recuerdos Lejanas esas horas Cuando llegue el olvido Te habrá sido en Las sombras Esta noche tengo el llanto Floreciéndome en los ojos Hoy he vuelto a verla a ella Y me dolió el corazón Y llevaba el traque blanco Que le regalé una tarde Para pagar de algún modo Los mil besos que me dio Que iluso fue al creer Que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer Una aventura más En mi vivir Y al verla frente a mí Y con el traque blanco Ha vuelto a renacer El pasado que fue Felicidad Que iluso fue al creer Que ya la había olvidado Que eran cosas de ayer Una aventura más En mi vivir Y al verla frente a mí Y con el traque blanco Ha vuelto a renacer El pasado que fue Felicidad Y volví a renacer Y volví a sentir tus besos Al quemándome en los labios Y el calor de tus caricias Quemándome la piel Y por eso tengo el llanto Floreciéndome en los ojos Porque he vuelto a verla a ella Pero ya no es para mí Ay, el son de los sabores Y un saludo cordial a mi país Quiero dar Ay, el son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se amaña Oye, caramba Con la pollera colorada De aquí, para allá De allá, para acá Qué buena está Con la pollera colorada Mira cómo mueve Mira cómo baila La pollera colorada Con la pollera colorada Esa negrita linda Qué rica y sabrosa que está Con la pollera colorada Pa' que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con la pollera colorada Mira qué rico Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Inspiración Cordial a mi país Colombia quiero dar Con la pollera colorada México lindo y querido No se me puede olvidar Con la pollera colorada 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 Así, así, así Así, así Así que colorada colorada ¡Coloramente! ¡Oye! 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 Por la pollera colorada. ¡De aquí pa' allá! ¡De allá pa' acá! ¡Qué buena está! ¡Oye! ¡La pollera colorada! ¡Esa negra querida! ¡Esa negra linda! ¡Oye mamá! ¡Oye! ¡En Puerto Rico sí se baila! ¡La pollera colorada! ¡Oye! ¡La pollera colorada! ¡Mira cómo baila, mira cómo mueve su pollera colorada! Con la pollera colorante Con la pollera colorante En mi viejo San Juan Cuantos sueños porqué En mis noches de infancia Mi primera ilusión Y mi escrita de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Así extraña nació O en lo que hizo el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinca enquerida Tierra de mi amor Adiós 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 A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Adiós 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 Borinca enquerida Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar Mi reina del palmar Voy Ya me voy Adiós Pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Sale Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Ahí Para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo mundo lleno De felicidad Ahí De felicidad Esa remedia La situación Del lugar que es toda Sin, sin, sin Y alegre Que barito va Pensando así Diciendo así Cantando así Por el camino Si Yo vendo la carga Mi Dios querido Trae a mi viejita Voy a comprar Mi Dios querido Mi Dios querido Borinque, la tierra del Edén, aquí al cantar el gran Gautier, chamo la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante, yo también. Yo también. Ay amor, ya no me quieras tanto. Ay amor, ya no me quieras tanto. Ay amor, olvídate de mí. Ay amor, olvídate de mí. Me da pena que sigas sufriendo, amor desesperado. Yo quisiera que tú te encontraras con otro querer, otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado. Y poder alejarme de ti, para nunca más volver. Ay amor, ya no me quieres tanto. Ay amor, no sufras más por mí. Ay amor, ya no me quieras tanto. Ay amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte lleno. Ay amor, olvídate de mí. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón. Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquier a donde voy, no la he vuelto allá. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Música Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí? Me ha buscado por doquier a donde voy, no la he vuelto allá. Música ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Música Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? Música ¿Quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí? Música Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si el que quiere Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Música Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí que tú me digas Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que no me digas Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Música Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Música Otras mejores que tú A mí me están esperando Música 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 Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Que labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Porque quieren dañarme Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals Porque me mata Ella me lo cantaba Como a ella nadie más Música Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me sigo a Música Que si estoy en Corrientes Que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires Conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme Dios, ¿qué va? Que labios maldecidos ¿Por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero Mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals Porque me matan Ella me lo cantaba Como a ella nadie más Música Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo De tu extraño mirar Y esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos Mi destino fatal Música en mi loca bohemia Y amado a otras mujeres Con la sed infinita Del que quiere olvidar Más siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro a la boca Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aún están mis ojos Del llanto humedecidos Evocando esas horas Que aún viven a mí Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo Sin hallar abrigo en el buen daval Amor Cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Cenderito del alma Cenderito de amor Un amor que se me fue Otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo Muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el buen daval Amor 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 Cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Cenderito del alma Cenderito de amor Amor Cenderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti He perdido la calma Cenderito del alma Cenderito de amor Quiero comprarle a la vida Cinco centraditos de felicidad Quiero tener Yo mi dicha Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Que viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centraditos De felicidad Quiero tener Quiero comprarle a la vida Cinco centraditos De felicidad Quiero tener Quiero tener Tanta angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centraditos De felicidad Quiero tener Ayer era tu amante Enternecido Hoy solo soy tu amigo De ocasión No esperas que yo vuelva Arrepentido Y yo que más diría Pedir perdón Sé que tú también dirás Lo mismo Aunque se te destroza El corazón Por eso Por eso que sintiendo Este cariño Debemos Confesar Que terminó Si te decides A volver Un día De quererte Como antes Lo hacía Si por temeridad Quieres volver No haber más Ni querer Guardar No callar Los dos Estamos ahora Frente Te aprende Los dos Sabemos Lo que el alma Siente Y te de confesar La triste realidad Si tú no vuelves Yo no iré Jamás Yo sé Que tú también Dirás lo mismo Aunque se te destroza El corazón Por eso Aunque sintiendo Este cariño Debemos Confesar Que terminó Si te decides A volver Un día He de quererte Como antes Lo hacía Si por temeridad No quieres Volver más Mi querer Guardado A de callar Los dos Estamos Ahora Frente Frente Los dos Sabemos Lo que el alma Siente Y te de confesar La triste realidad Si tú no vuelves Yo no iré Jamás Yo sé Que tú También Dirás Lo mismo Aunque se te destroza El corazón Es aunque sintiendo Este cariño Debemos confesar Que terminó Que terminó Esta noche Tengo ganas De buscarla De borrar Lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa El que dirán Ni de las cosas Que hablarán Total La gente Siempre Habrá Yo no pienso Más que en ella Toda hora Es terrible Esta pasión Deboradora Y ella Siempre Sin saber Sin siquiera Sospechar Mi deseo De volver Que me has Que me has dado Que me has dado Vida mía Que ando triste Noche En día Rondando siempre Tu esquina Mirando siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra Con los labios De su herida Y aun dando más Su sin sabor La mariposa del dolor Surge en las noches De mis días Compañeros Hoy en noche De verbena Sin embargo Yo no puedo Con mi pena Y al saber Que ya no estás Solo triste Y sin amor Me pregunto Sin cesar Que me has dado Vida mía Viendo triste Noche Y día Rondando siempre Tu esquina Mirando Siempre Tu casa Y esta pasión Que lastima Y este dolor Que no pasa Hasta cuando Iré sufriendo El tormento De tu amor No puedo verte triste Porque me mata Tu carita De pena Mi dulce amor Me duele Tanto el llanto Que tu derramas Que se llena De angustia Mi corazón Yo sufro Lo indecible Si te entristeces No quiero Que la duda Te haga llorar Hemos Hemos jurado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos más Si yo muerto Primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren Fui tu querer Si tu mueres Primero Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tu mueres Primero Yo te prometo Que escribiré Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Para qué se quiere Tanto en esta vida Si querer o no querer Siempre es igual Si uno se entrega A una mujer Con alma Y vida Tarde que temprano Amargamente De llorar Para qué se quiere Tanto Para qué Si el amor Es falsedad Es ilusión Que nos hace Llorar Y padecer Que nos enferma Muy ligero El corazón Porque tengo Experiencia Yo lo digo Y que tantas mujeres Conocí Reciba mi consejo Buen amigo Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si un pago Se recibe Una traición Amar Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón Porque tengo Experiencia Yo lo digo Y que tantas mujeres Desconocí Reciba mi consejo Buen amigo Ellas aman Y después Hacen sufrir De qué sirve Entregarse Con locura Si un pago Se recibe Una traición Amar Es un dolor Una tortura Amar Es destrozar El corazón Desde que te marchaste Dormí Casi no puedo Hay noches Hay noches que despierto Con ganas De llorar Sueño con tantas cosas Que infunden Tanto miedo Que prefiero la muerte Al dolor De esperar No en vano aquella noche Te dije Que volvieras Que si no regresabas Sería mi perdición Ya ves que de rodillas Rogué que no te fuera Ya ves que no soporta Tu ausencia El corazón Te juro Que mis locos Delirios Te llamo Parece tenerte De nuevo A mi lado Y he sufrido Ya tanto Y tanto He llorado Que el pecho Me duele Y en vano Te he esperado Hay noches que te espero Con tanto y tanto empeño Parece que te veo Para una mujer Para una mujer Te juro Que mis locos Delirios Te llamo Parece tenerte De nuevo A mi lado Y he sufrido Ya tanto Y tanto He llorado Que el pecho Me duele Y en vano Te he esperado Me duele Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme a un vacilo Sé que pasa con esa guajira Que no le gusta el guate Que ni el ron Ahora mismo la voy a alejar Subo yo asando maíz Me voy pa'l pueblo A tomarme un galón Y cuando vuelva Se acabó el carbo Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Desde el día en que nos cansamos Hasta la fechía Trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A enterrarme en vida En un rincón Es lindo el campo Muy bien Ya lo sé Pero pa'l pueblo Voy echando un pie Si tú no vienes Mejor es así Pues yo no sé Lo que será de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda la alma mía Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Que tanto te prometí Está llena de margaritas Para ti Para mí Será un refugio de amores Será una cosa ideal Entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Mucha felicidad Mucha felicidad Para completar la dicha Nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Y ahora podremos cantar Aquella canción Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical ¿Cómo dice? La, 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 la La, 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 la Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Mucha felicidad Mucha felicidad Tú me celas sin razón Porque no me has comprendido Ni tampoco tú has sentido Las penas del corazón Lo que pasó entre los dos Oye bien lo que te digo Oye bien lo que te digo Que tú nunca me has querido Y has dudado de mi amor Oye nena de mi vida No me cedes sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce y amor Calumnias, odio y rencón Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que en la verdad de mi amor No le pongas atención Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Oye nena de mi vida No me cedes sin razón Mira que esas son mentiras Que destruyen nuestro amor Oye muñequita linda Oye muñequita linda Prenda de mi corazón Eres tú la preferida No lo dudes dulce y amor Calumnias, odio y rencón Marchitaron nuestras vidas Pudieron más las mentiras Que en la verdad de mi amor No le pongas en la verdad de mi amor Al que te viene a contar Pues no tiene corazón El que destruye un hogar Sé que con amargura recuerdas mi cariño Y sé que te ha pasado Y sé que te ha pasado Un infame proceder Yo sé que tú has llorado A solas como un niño Y a veces has pensado A mi lado volver Me quiere ya tu orgullo Volver a suplicarme Y arrastras por lo bajo Tu orgullo y altivez Todo eso ya es inútil Lo puedes convencerme No quiero que de nuevo Me engañes otra vez Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Corazón te digo No pierdas más el tiempo Pensando que de nuevo Te vuelvo yo a querer Que de rodillas Si siente Dios un juramento De no creer de nuevo Ninguna mujer Las cosas que me hiciste Me sirven de experiencia Y lo que ya hiciste Lo volverás a hacer Con la verdad te digo Me asombra tu presencia Tienes el alma negra No creo en tu querer Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar Por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman Tu mirada en bruca Tu aliento contagia de perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de volver contigo Después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero Después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de volver contigo Que Dios me libre de besar tus labios Porque no quiero beber de tu veneno Que no permita siquiera que me acerque Porque de solo mirarte Porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman Tu mirada en bruca Tu aliento contagia de perversidad Tu alma en cadena Tu corazón engaña Que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad Un, dos, tres, cuatro Oye Mira que rico Y ahora con La sonora santanera Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tu me regalaste Carmen Que tu me regalaste Que tu me regalaste Ay Carmen Por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pechillo A ti a Nazareno A ti a Nazareno Carmen A ti a Nazareno Mira que rico Ay Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Ay Carmen Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Ay Carmen Mi morenita consentida Tu eres parte de mi vida Carmen Ay tu y el Nazareno Carmencita de mi vida Tu y el Nazareno Carmen Tu y el Nazareno Oye pero que rico suena esto Y esta rumba sabrosa se la debemos a Roberto Roberto Manolo Manolo Giorgi Y se acerca por aquí El maestro Toño Que bonito Prodigioso Ay Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Carmen Y un rizo de tu cabello Y el rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello Y un rizo de tu cabello De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, borro de mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada Será que a tu ausencia, o a tu indiferencia, me había acostumbrado De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando Será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora, un asunto importante La gente rumora La gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante Tira-ra-ra-ra-ra Tira-ra-ra-ra-ra Tira-ra-ra-ra Tira-ra-ra-ra Todavía estoy vivo y puedo quererte Aún me quedan fuerzas para respirar Yo quiero que me escuches, mantente callada Si después de muerto no te he de amar más Y dicen que después de muerto no se ama Pues yo no lo creo, eso no es verdad Si después de muerto uno está dormido Ahí se olvida todo, Dios dijo verdad Si hubo uno en la vida que supo quererte Ese lo fui yo Si hubo uno en la vida que soportó todo Ese lo fui yo Mentira, mentira Tú no me quisiste Quizás cuando muera No me nombrarás Nómbrame ahora en vida Di que fui bueno Que después de muerto ya se olvida todo Es la realidad Mentira, mentira Tú no me quisiste Tú no me quisiste Quizás cuando muera No me nombrarás Nómbrame ahora en vida Di que fui bueno Que después de muerto ya se olvida todo Es la realidad Bajo cero está mi amor Ya no siento ni padezco Al fracasar mi ilusión Arranqué del pensamiento Bajo cero está mi amor Hay con puñales en el pecho El filo de tu traición El filo de tu traición Cerce no mi sentimiento Bajo cero está mi amor Lo mismo que el polo norte No me calienta ni el sol Mi vida es eterna noche Bajo cero está mi amor Bajo cero está mi amor Hay nada que me consuele Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Todo en mí es desilusión Bajo cero está mi amor Bajo cero está mi amor Mi vida es eterno Mi vida es eterna noche Bajo cero está mi amor Bajo cero está mi amor Bajo cero está mi amor Hay nada que me consuele Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Todo en mí es desilusión Corazón Corazón porque la quieres Si con otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón no estés confiando Llora corazón Corazón llora Llora corazón Corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado Pobrecito corazón No comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón Corazón porque la quieres Si con otro te está engañando En palabras de mujeres Corazón no estés confiando Llora corazón Corazón llora Llora corazón Corazón llora Corazón llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado El cariño le han robado El cariño le han robado Pobrecito corazón Corazón No comprenden tu sufrir De ti nadie se conduele Corazón llora Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Yo sé bien que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Tú bien sabes lo que te amo Y lo que sufro Por tu culpa mi vida es un martirio Yo he vivido muy lejos de tu lado Donde nadie comprenda mi sufrir A nadie tengo en el mundo a quien me quiera Si han acabado tus caricias para mí Y si algún día niña de mi amor Volvieras a quererme otra vez A encontrar el nido que siempre te brinde Porque llevo el recuerdo y la esperanza De que a mi lado algún día devolver En mi pecho no hay ni de amor ninguno Ya no tengo a quien poder querer Tú sabes que a mi madre Tú sabes que a mi madre le ocasionó la muerte Y si algún día niña de mi amor Volvieras a quererme otra vez A encontrar el nido que siempre te brinde Porque llevo 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 el recuerdo y la esperanza Porque llevo el nido que siempre te brinde Andate no pretendas comprarme con tus besos No ves que yo me muero No ves que yo me muero llorando por tu amor No ves que yo me muero llorando por tu amor Mira si ni te siento No ves como me río Andate que no quiero Que me pidas perdón Que mucho mal me has hecho tal vez Sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que soy enfermo Y prefiero morirme A tener que vivir Que mucho mal me has hecho tal vez Sin darte cuenta O porque fui muy bueno Te burlaste de mí No llores que ya es tarde No ves que estoy enfermo Y prefiero morirme A tener que vivir Porque no me has llamado Porque no me has escrito Que lo que te ha pasado Dímelo mi amorcito Si no puedes llamarme Porque no escribes una cartita Con cuatro letras Y por favor Que sea un recuerdo de aquel amor Si no puedes llamarme Porque no escribes una cartita Con cuatro letras Y por favor Que sea un recuerdo de aquel amor No me llaman No me llaman No me escriben Ni me nombran Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón Porque no me has llamado Porque no me has escrito Que lo que te ha pasado Dímelo mi amorcito Si no puedes llamarme Porque no escribes una cartita Con cuatro letras Y por favor Que sea un recuerdo De aquel amor Si no puedes llamarme Porque no escribes una cartita Con cuatro letras Y por favor Que sea un recuerdo De aquel amor No me llaman No me llaman No me escriben Ni me nombran Poco a poco Ya se olvidaron de mí En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón En cambio yo Si la llamo Y la escribo La recuerdo Y la quiero Con todo mi corazón Que Dios te lo pague Por haberme amado Y por seguir siendo Conmigo tan buena Por lo que me quieres Que el cielo te pague Ya que mi cariño No vale la pena Que por donde vayas La suerte te lleve Que no hayan tristezas Jamás en tu vida Ni encuentres Ni encuentres escollos Por donde tú vayas Y te den la mano Si te ven caída Te sigo adorando Hasta que yo muera Siguiendo tus pasos De la sierra al falle Mis brazos abiertos Con ansias de esperar Pidiéndole al cielo Que Dios te lo pague Que por donde vayas La suerte te lleve Que no hayan tristezas Que no hayan tristezas Jamás en tu vida Ni encuentres escollos Por donde tú vayas Y te den la mano Si te den caída Te sigo adorando Te sigo adorando Hasta que yo muera Siguiendo tus pasos De la sierra al valle Mis brazos abiertos Con ansias de esperar Pidiéndole al cielo Que Dios te lo pague No despiertes Si sueñas Si sueñas Amores Niña hermosa Soñar es amar Despertar es quebrar Ilusiones Hallar entre sombras Llamar la verdad No despiertes Si vives soñando En tu mente En tu mente Hay corrente de sol En tus sueños Se enciende el suspiro Que te llega Ni a callar en tu voz Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer arrobado Soñar que tuyo es ser Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor Es triste despertar Soñar y nada más Soñar y nada más En una noche de quieto En una noche Que misteriosa va Buscando amor Y beatitud Volar a las estrellas De divinos resplandores Y en esa eternidad Vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más Un mundo de ilusión Un mundo de ilusión Soñar y nada más Con un querer arrobado Soñar que tuyo es ser Y vive para ti Soñar siempre soñar Que dicen que el amor Es triste despertar Soñar y nada más Soñar y nada más En una noche de quieto En una noche Que misteriosa va Buscando amor Y beatitud Volar a las estrellas De divinos resplandores Y en esa eternidad Vivir un ideal Soñar y nada más Soñar y nada más No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Aunque me duela el alma Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sin hablar más de amor Aunque me duela el alma Y yo, y yo te necesite Aunque me duela el alma Y yo, y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos Repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás Jamás hablar de amor Aunque me duela el alma Tengo que confesarte Que todo ha terminado Y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós Hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos Sin hablar más de amor Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Al dulce al dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura No me cansar No me cansar De bendecir Tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura No me cansar De bendecir Tanta dulzura Uné tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Aquí seguimos los dos Sin anunciar Ni ocultarnos Sin por qué ocultar Nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor 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 Nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza del amor Amor Uné tu voz a mi voz Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada, nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Mátame con tus ojos traicionera Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mi pena Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Como me gusta estar entre tus brazos Y hasta me fascinan tus mentiras No me importa que juegues con mis sueños Porque yo te entregué toda mi vida Ni me importa que tú me martirices Yo he de adorarte siempre Yo he de adorarte siempre hasta que muera Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos traicionera Traicionera, mentirosa Como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Que me dejó tu amor Que no fueran pesares Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo La primavera de mi corazón contigo No tuvo perfume Y hasta mi propia vida Se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares Que me dejó tu amor Que no fueran pesares Acaso tú me diste tan solo un momento de felicidad Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo No tuvo perfume Y hasta mi propia vida Se me fue llenando de desilusión Que me dejó tu amor Mi vida se pregunta Y el corazón responde Y el corazón responde Pesares, pesares Y el corazón responde Pesares Pesares Con la fe verdadera De un alma noble y pura Con íntima ternura Mi amor Te consagre Y te consagre Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Piedad Con la fe verdadera De un alma noble y pura Con íntima ternura Mi amor Mi amor Y te consagre Te dije que era tuyo Te dije que te amaba Solo en ti pensaba Y así lo cumpliré Será porque te quiero Te amo con pasión Te amo con pasión Adiós en mi oración Imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Piedad Tú siendo mi esperanza Lo íntimo de mi alma Virgen a quien reclama Mi corazón Piedad Buscaba mi alma Con afán Tu alma Buscaba yo La Virgen Que a mi frente Tocara con sus labios Dulcemente En el febril Un sonido Del amor Buscaba yo La mujer Pálida Y bella Que en sueños Me visita Desde niño Para partir Con ella Mi cariño Para partir Con ella Mi dolor Como en la Sagrada Soledad Del templo Sin ver a Dios Se siente su presencia Yo presentí en el mundo Tu existencia Y como a Dios Sin verte Te adoré No preguntaba Ni sabía tu nombre Donde iba a encontrarte Lo ignoraba Pero tu alma Cerca de mi alma Estaba Más bien Presentimiento Que ilusión Amémonos Mi bien Que en este mundo Donde lágrimas Tantas se derraman Las que vierten Quizás los que se aman Tienen Tienen un no sé qué De bendición Amar es Empapar el pensamiento En la fragancia Del edad perdido Amar es Amar Llevar herido Por un dardo Celeste El corazón Es tocar Los dinteles De la gloria Es ver tus ojos Es escuchar Tu acento Es en el alma Llevar el firmamento Y es morir A tus pies De adoración Un, dos, tres Oye Y esto se puso Sabroso Con la sonora Santanera En un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo Solo podamos vivir En un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Que en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Dame trompeta Dame trompeta Dame trompeta En la conza Que Que Dame cuero Dame cuero En un bote de vela En un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo En un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela Y en una de esas islas Muy lejos de aquí Donde tú y yo Solo podamos vivir En un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Rumbo no sé dónde Quiero naufragar Y en un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Cortito, cortito, cortito Dice En un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y ese bote de vela Es solo tuyo y mío Cortito, cortito Y en un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en ese bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela A la mar Me tiro Oye, pero que cosa más sabrosa Dame beso Que tengo apetito y quiero Y en un bote de vela A la mar Me tiro Que me lleve el viento Muy lejos contigo Y en un bote de vela Sin ancla y compás Que me lleve el viento Muy lejos contigo El día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Que ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Y que me querías de corazón Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y el día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Y ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas en tu cariño Pues cuando me besabas prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí cuando te miro yo? ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no Si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti ¿Por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Si tú no estás La vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo Mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti ¿Por qué suspiras? ¿Qué piensas de mí? Cuando te miro yo ¿Por qué tus ojos me dicen que sí? Si sé muy bien que no Si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti ¿Por qué me llamas y luego te vas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Si tú no estás? Si tú no estás La vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo Mi corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Presiento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tiene en tus labios? Que cuando me besan tiemblo Sin que me sienta esclavo Y amor Del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor Del universo Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Yo no te pongo condición Tú eras conmigo Tú eras conmigo Lo que quieras Piero mal Llévame Que ser posible Está la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso Nada más No quiero ser tuyo Sea por bien Que no sea por amar Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme a ti En una forma total No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien No sea por mal Yo no quiero Soñar un cariño Porque estoy cansado Porque estoy cansado De esperarte ya Cuantas veces Al besarte Dije Yo te amaré siempre Porque mi alma Estás Desecho de pena Mi dolor me acaba Sufro esta condena De angustia y mortal ¿Por qué? Porque no me dices Si ya no me quieres No ves como sufro Que enfermo que estoy Nunca ha sido malo Por Dios Te lo juro Mi amor Mi amor es tan puro Como es el cristal Nunca ha sido malo Por Dios Te lo juro Mi amor es tan puro Como es el cristal Tú bien sabes Que el cariño entero Con tanto desvelo Con tanto desvelo A ti lo entregué Te burlaste De mi amor un día Cuando la alegría Reinaba en los dos Destrozaste todo Todo mi querer Llevando con otro Sonrisa y placer Y ahora me ves Duruncado el camino No quiero acordarme Si es para mi sufrir Nunca ha sido malo Por Dios Te lo juro Mi amor es tan puro Como es el cristal Nunca ha sido malo Por Dios Te lo juro Mi amor es tan puro Como es el cristal Como es el cristal Te quise con delirio Te quise con locura ¿Acaso mi tortura Fue siempre amarte así? Sin esperar Que un día tu amor Sin una despedida Se fuera de mi vida Mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Que derramé por vos Me resultó tu engaño Peor que el abandono Mas no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguirte en pos Conozco bien la huella Que te llevo a otra parte Mas no saldré a buscarte Y que te ayude Dios Tal vez en otros ojos Encontrarás los míos ¿Acaso sientas frío De ausencia y soledad? No sé si en otras manos Encontrarás ternura Pero en mi noche oscura Tu amor no alumbrarás Y no es que me arrepienta De haberte amado tanto De todo el llanto Que derramé por vos Me resulta tu engaño Peor que el abandono Mas no te guardo en cono Y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta De haberte dado el alma Tendré la calma De no seguirte en pos Conozco bien la huella Que te llevo a otra parte Mas no saldré a buscarte Y que te ayude Dios No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, hoy no concibo que todo acabó Este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Tal vez nos veremos Después Esta es la ruta Que estaba marcada Sigo insistiendo Sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo Caminando Sin saber Dónde llegar Tal vez Caminando La vida nos vuelva a contar No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, hoy no concibo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer Caminemos Tal vez nos veremos Después Como un rayito de luna Como un rayito de luna Entre la selva Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tu diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor en mi vida La verdad De mi destino Tú diste luz Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Rayito de luna blanca La verdad La verdad Mi destino Tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna Rayito de luna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Mi madre es un poema De blanca cadellera Que tiene flor de labios Un gesto de perdón Cuando otra larga ausencia Regreso ya a esperar Me abraza como un niño Me besa con pasión Mi madre es pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alma Y el llanto en adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Que linda que es mi madre Que suerte es tenerla Que dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos Que santa que es mi madre Bendísela sí Bendísela Señor Mi madre es una rosa De pétalos sacados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que ha llorado Me abrazo al mencionarla Me embargo de emoción Mi madre es como un cromo De mágica paleta Canción, dolor, ternura De todo y en su voz Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Los versos a mi madre Me los inspira Dios Qué linda que es mi madre Qué suerte es tenerla Qué dichoso al verla Feliz en el hogar Música Hojas de calendario Que van como los años Cayendo en el vacío De la desilusión Vuelan como palomas Llevando desengaños A otro cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Cuanto recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hojas de calendario Y hoy solo hiciste Un cofre con cartas De mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Música Llevando desengaño A otro cielo El cielo pintado De una vieja ilusión La nieve de los años Se juntó en nuestros labios Y juntos recordamos Las horas del ayer Amor que fue mi vida Hojas de calendario Y hoy solo hiciste Un cofre con cartas De mujer Tu voz se ve en la noche Como lluvia y silencio Trayendo la añoranza De una vieja canción Y se esconde en tu sombra Como llanto en el fuego Y la noche callada Tiembla en el corazón Un, dos, un, dos, tres, cuatro Venga 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 chicos ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Sí, señores! ¡Colomia y qué rico! ¡Venga, casa! ¡Venga, casa! ¡Echo, esto, esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al son de los tambores! ¡Esta negra se amaña! ¡Ajá! ¡Y al sonar de la caña! ¡Es raposa! ¡Van brindando sus amores! ¡Ja, ja! ¡Es la negra en soledad! ¡Ja, ja! ¡La que goza mi cumbia! ¡Que esa negra será mucha! ¡Oye, caramba! ¡Con la pollera bolona! ¡De aquí pa allá! ¡De allá pa acá! ¡Que vuelva! ¡Con su pollera colorada! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo mueve la pollera colorada! ¡Con su pollera colorada! ¡Esa negra querida! ¡Esa negra linda! ¡Oye, mamá! ¡Con su pollera colorada! ¡Para que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá! ¡Con su pollera colorada! ¡Vamos! ¡Oye, Mayuri! ¡¿Qué pasó? ¡Y así es la cosa! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Al tiempo del bandoleón! ¡Al tiempo del bandoleón! ¡Vamos! ¡Que lindo! Eso, con la sonora santanera en la rosa Ay, cuando le canto a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiraciones llámela Ay, tiene color de canela Que mucho da la pimienta Como estoy de contento, oye caramba Con su pollera color De aquí pa' allá, de allá pa' acá Que buena está Con su pollera color Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera color Con su pollera color Y esa monita linda, qué linda y sabrosa que está Con su pollera color Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá Que buena está Con su pollera color Y un saludo cordial a mi país Colombia quiero dar Con su pollera color Bueno Charly, ¿cómo se baila en Colombia? En Colombia se baila bien suavecito ¿Ah, sí? Así como, bien descaradito Que no me estén viendo en la iglesia Con la santanera Polora, polora, polora Polora, polera, polora Polora, polera, polora ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! ¡Eso! Con su pollera color ¡Ay, de aquí pa' allá, de allá pa' acá ¡Qué buena está! ¡Con su pollera color Y esa negra querida, esa negra linda Oye, mamá ¡Con su pollera color Y es que por México se baila la pollera color ¡Con su pollera color ¡Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera color ¡Venga! ¡Con su pollera color ¡Venga Colombia! ¡Y México en la casa! ¡Y Veracruz! ¡Sí, señor! ¡Venga! 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 Con los años que me quedan por vivir ¡Venga! 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 Te amé por vez primera, todos los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. Oh, quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar como te perdí, quizás fui madurez de mi parte. No te supe querer, te aseguro que con los años que me quedan. Los voy a dedicar a ti, a serte tan feliz, que te enamores más de mí. Te amaré hasta que me muera. Cómo comprobar que no soy quien fui, el tiempo te dirá si tienes fe en mí. Cómo yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé, sé que aún me queda una oportunidad. Sé, sé que aún no es tarde para recapacitar. Y más sé, sé que aún me queda una oportunidad. Y más sé, yo sé que nuestro amor es verdadero. Hoy, con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Sé, sé que no es tu amor el verdadero, y con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero. Nunca te quiero. Hay momentos en que toda relación pasa por etapas no muy buenas. No sé por qué, tu mirada se ve, la luz que antes brillaba, ahora está apagada. Anda y dime, que todavía hay esperanza, que esto no se acaba. ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Vagabundo anda, mi corazón. Me acerco a tu cuerpo mental frío que yo siento. ¿Dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Ya no dices nada, lo silencio es tu voz. ¿Dónde está el cariño que a mí me enamoró? Dime, ¿dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Qué sentíamos tú y yo? Dime, ¿qué sentías 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 tú y yo? Dime, ¿dónde está tu amor? Cuando yo supe quererte te abrazaba Allá en el puente nos quisimos de un calor Y en las tardes tan serenas por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andaba si todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se racó Así dejas de mi corazón Hecho pedazos con tu traición Y ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Por que así son las mujeres Cuando más uno las quiere Siempre pagar Con traición Y ahora compadre En el puente roto Y ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor De mi amor Por que así son las mujeres Cuando más uno las quiere Y ahora comprender la razón Que se aguda Quase arregla Y ahora en el puente roto De mi amor La que te acuerdas Gracias por ver el video.